Tiembla, Lore de Mola y demás chayoteros que hicieron montajes con Genaro García Luna durante el juicio de Genaro García Luna podría revelarse qué periodistas recibieron dinero del exfuncionario de Felipe Calderón. Vámonos amigos con el intro del video. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos todos ansiaban este momento. Esperan que lo echen de cabeza. Nombre de Loret podría aparecer en el juicio de Genaro García Luna. Y es que sale esta publicación de los reporteros MX menciona lo siguiente. Durante el juicio de Genaro García Luna podría revelarse qué periodistas recibieron dinero del exfuncionario de Felipe Calderón. Y es que el pasado 9 de diciembre comenzó el juicio a Genaro García Luna con la selección de los testigos que iban a estar ahí presentes. Bueno esto lo habría publicado ahorita les confirmo exactamente. Con la selección del jurado. Así empezó el juicio de Genaro García Luna el pasado 9 de enero. Y es que es acusado de trasiego de narcotráfico, vínculos con el cártel Sinaloa. Por lo que en caso de ser encontrado culpable el ex mando derecho derecha de Felipe Calderón podría ser condenado a una pena de cadena perpetua. El periodista Jesús Esquivel señala que en breve podrían darse a conocer los nombres de las, escuchen, de las y los periodistas que recibieron dinero de García Luna durante el sexenio de Calderón para no mencionar los nexos que el superpolicía panista tenía con el crimen organizado. Lo que prometieron los fiscales es que en el juicio darán a conocer el nombre de periodistas mexicanos que en el sexenio de Calderón recibían dinero de García Luna para que no se reportara lo que se mencionaba, la presunta colusión de él y de otros funcionarios con el cártel de Sinaloa. El comunicador explicó que en una entrevista que le gustaría conocer los nombres de los comunicadores que se dejaron sobornar por García Luna, ya que todo mundo investiga, todo mundo es especialista, todo mundo denunció y a la mera hora como Felipe Calderón se les olvida todo. Bueno, pues amigos, es poco probable que García Luna tenga algún arreglo con la justicia estadounidense y obviamente tengan que ir soltando estos nombres. La verdad, esta es una gran, gran noticia. ¿Qué comenta las redes sociales? Dice a temblar los chayoteros. ¿Qué gran golpe sería tener esa lista de esos vendidos? ¿Cuál sería el argumento? ¿Los fiscales de Estados Unidos son chayros? Bueno, fuera máscaras. Algunos dicen lo dudo, pero esperemos que así sea. ¿Alguna duda que Lored está en la lista? Estaría bien por justicia, dicen. Bueno, la verdad está increíble, ¿no? Hasta viene la gente así esperando con ansias. Bueno, esperemos, ¿no? Porque así lo publicó Jesús Esquivel. Y sin embargo, pues, podría estar, sin duda alguna, Loret de Mola ahí, presente en esa lista. Por otro lado, miren, ¿cómo va el peso mexicano? Vamos a ver el superpeso mexicano, como saben a mencionar. Ya vi un tuit por ahí de, creo que era Marieto Ponce, decía. Los chayros, dice, están felices porque el dólar está en 19 pesos lo ponen, ¿no? Lo redondea, porque, pues, llegó a los 18. Pero vean cómo está la gasolina, cómo está la tortilla. Pues sí, gracias a los sexenios neoliberales, así es como apareció, así es como quedó. Los precios de los combustibles. Miren, el peso llegó hasta los 18 pesos con 85 centavos el día de ayer. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues, aquí lo estamos viendo, miren. Ahorita está el tipo de cambio, 18 pesos con 87 centavos. Pero si vemos acá, 12 de enero, 2023, en el transcurso del día de ayer, llegó a rayar en 18 pesos con 85 centavos. La verdad, la verdad. Otros salieron a atribuir que esto es gracias a la autonomía del Banco de México. Ay, Dios. Y si bien que saben cómo es que va fluctuando la moneda, ¿no? O sea, tiene que influye mucho lo que son la bolsa de valores, ¿no? Las inversiones que hay en el país, la inversión directa extranjera. O sea, son muchos indicadores que es lo que hacen la apreciación del peso, ¿no? Sin duda alguna es sembrar confianza en las inversiones, la economía mexicana. Así de fácil, ¿no? Que no haya fuga de capitales, sino que más extranjeros inviertan en el país. Vamos a suponer que México es una supertienda, ¿no? Y Estados Unidos es otra supertienda y Canadá es otra supertienda. O sea, me refiero a supertienda porque son países grandes. Y, por ejemplo, Belice, Guatemala también tiene su tienda. Ambos países. Entonces, los clientes que vendrían siendo los turistas que vienen de otras partes del mundo o inclusive, pues, en el propio continente americano, en otros continentes, pues, preferimos que esos compren en nuestra supertienda que es México, ¿no? Y al dejar su dinero acá, pues, eso es, o sea, genera la entrada de dinero de otro lado, ¿no? No solo el dinero de la economía local. Nosotros vamos a decir que somos los empleados de la supertienda México y consumimos en nuestra propia tienda. Pero cuando vienen e ingresa dinero de otro lado, ya no es la pura economía nacional, sino es la economía o el dinero de otras personas que lo vienen a dejar aquí en nuestro país. Y ese dinero que está ingresando es dinero que no está dentro de nuestra economía, sino es, se está añadiendo a la economía que ya se está moviendo acá. Eso es lo que genera esa apreciación, entre otros muchos factores, del peso mexicano, del superpeso mexicano. Pues así, así la información con respecto a esta situación. Por otro lado, el PAN, miren, será quien va a decidir candidato presidencial en dos mil veinticuatro. El PRI y el PRD quedaron como payasos. Por cierto, a Lito Moreno se le había muy molesto en el discurso inaugural, miren, que dio ayer Marco Cortés. Miren a Lito, miren cómo está molesto, ¿eh? En sus fracciones. Y lo dijo muy bien Marco Cortés, que ellos van a ser quienes seleccionen a los candidatos para el dos mil veinticuatro. Le guste a quien no le guste, le duela a quien le duela, así va a ser. Y obviamente a Lito no le gustó eso, y por eso salió a decir que no, que no, no, no es cierto, que ellos van a elegir quién va a ser el candidato. Que sea el PAN que designe al candidato presidencial. No, 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 perdón, perdón. Vamos a precisar, por eso es muy importante, no es designación, es el procedimiento para que el PAN sigle la candidatura y conduzca el proceso basado en un proceso democrático y de transparencia. Te voy a poner un ejemplo. En el estado de Hidalgo, con el estado de Durango. Bueno, pues ahí está. Alito diciendo eso, mientras tanto, Jorge Romero Herrera dice, se acordó que el PAN definirá las candidaturas a la Ciudad de México y la presidencia. Nos tomamos muy en serio la enorme responsabilidad de poner los mejores perfiles para corregir el rumbo de nuestra ciudad y de nuestro país. Bueno, ahí está la noticia, ¿no? Para que no le engañen. Pues el PAN va a elegir las candidaturas para Estado de México y la presidencia de la República, dejando afuera al PRI, al Hito Moreno y al PRD. Pues amigos, esta es la información que hoy les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. ¿Qué piensan al respecto? Dejen su comentario. ¿Les gustaría saber quiénes son los periodistas? Pues que estuvieron o recibieron dinero de Felipe, de Genaro García Luna. Yo creo que sí, a muchos les gustaría esta información. Saludos a nuestros amigos de chat, saludos a los que hagan sus comentarios, saludos a todos. Que tengan un excelente día. Dale me gusta, comparte, suscríbete a este canal, benditas redes sociales. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos tenemos viendo en la próxima información. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!